Bueno yo creo que todos sabemos que el catálogo de teléfonos de Xiaomi y si entras en su web te vas a dar cuenta es enorme entre Xiaomi, Redmi y Poco hay muchísimos dispositivos y te puedes volver loco a la hora de elegir entre uno y otro básicamente en el mismo rango de precio te puedes encontrar un Poco, un Redmi y un Xiaomi que tengan pequeñas diferencias que si uno tiene mejor pantalla pero el otro mejor procesador, el que tiene mejor procesador tiene menos batería o un peor sensor fotográfico y al final puede ser un poco lioso a la hora de elegir uno u otro ¿vale? entonces en este vídeo y desde mi experiencia que más o menos he probado, no todos porque algunos teléfonos de gama baja no los he probado pero más o menos los he probado todos, te quiero decir cuál me compraría yo en cada rango de precio también comentaros el día 26 de septiembre se presentan los Xiaomi 13T y 13T Pro el 13T Pro por lo que se ha filtrado, luego veremos a ver si es así, pero por lo que se ha filtrado tiene muy buena pinta luego habrá que ver el precio, pero viene con un Dimensity 9200 Plus viene con pantalla 144 Hz, evidentemente, bueno de hecho creo que es 1,5K de resolución 5000 mAh de batería, viene con un sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica y pinta bastante bien, creo que el gran angular es de 12 megapíxeles igualmente todo esto es filtrado, no se sabe, pero quizás si vamos a invertir una cantidad importante de dinero en un teléfono de Xiaomi me esperaría a ver lo que se presenta igualmente de la gama alta que tenemos ahora nos encontramos al Xiaomi 13, al Xiaomi 13 Pro y al Xiaomi 13 Ultra de estos tres teléfonos yo creo que más o menos es sencillo a la hora de elegir en cuanto a que si quieres algo compacto y potente, porque los tres llevan el mismo procesador, el 8 Plus Gen 2 son tres bicharracos en este sentido, pero luego la versión normal, el Xiaomi 13, es más compacto, es más pequeñito tiene buena autonomía, un sensor principal que funciona muy bien y en sí es un teléfono que está más pensado para que sea cómodo y para que en el día a día sea ligero y lo lleves de manera más cómoda que los otros dos que son más pesados y más grandes entonces si buscas algo compacto, ese es tu teléfono yo de hecho hice un vídeo de un mes de uso y os tengo que decir que yo prefiero que sea la pantalla un poquito más grande si bien me gusta la idea y se lleva cómodo, cuando luego coges uno con pantalla más grande, a mí me gusta un poquito más lo complicado viene ahora, entre el Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13 Ultra más que nada porque oficialmente la diferencia de precio es de 100€ 1399€, 1499€ respectivamente 13 Pro, 13 Ultra es verdad que no oficial, de hecho creo que en Amazon lo vi el otro día, salía más o menos en 1200€ la versión Pro pero la versión Ultra sí que sigue más o menos en eso, en unos 1500€ si lo puedes pillar más barato la versión Pro, creo que es un telefonazo, creo que también le hizo un mes de uso no sé si fue un mes de uso, pero lo probé bastante a fondo y es un teléfono que a mí me encanta, el apartado fotográfico es una pasada aunque evidentemente no está a la altura de la versión Ultra si te gusta mucho la fotografía, si eres amante de la fotografía y del vídeo por versatilidad y por calidad, desde luego la versión Ultra si lo vas a comprar a precio oficial, sería el que yo me compraría por lo demás más o menos características similares yo tiraría por el Ultra si vas a pillarlo por precio oficial si no y encuentras la versión Pro 1200 tienes apartado fotográfico de lujo también, aunque no esté tan a la altura pero son 300€ menos va a estar en el tema en el precio, yo particularmente con el Pro 1200 estaría contento porque es un teléfono que yo lleve muy a gusto y que yo creo que más o menos en todos los apartados el dispositivo cumple luego por debajo de este rango de precio de los 949€ por ejemplo que cuesta el Xiaomi 13 pues tenemos el Xiaomi 12T Pro que son 849€ que evidentemente si no es oficial se puede encontrar algo más económico pero sobre 750-800€ que estando ahí el Poco F5 Pro que se encuentra en 499€ en oferta y que la oferta por lo que estoy viendo es continuada porque ya la he visto varias veces en la propia web oficial y ves las características y están ahí pues sinceramente yo no me gastaría yo no me compraría el Xiaomi 12T Pro yo por debajo del Xiaomi 13 ya me iría a por el Poco F5 Pro porque es un bicharraco de hecho lo tengo aquí lo estuve utilizando también bastante a fondo no sé si llegué a hacer el vídeo del mes de uso pero vamos, le metí bastante caña y es un teléfono que a mí me dejó muy buenas sensaciones quizás en el apartado fotográfico lo veamos un poquito inferior en comparación con el 12T Pro pero igualmente por todo lo demás e incluso en algunos puntos el Poco F5 me parece la mejor opción por calidad, precio es que 499€ la versión porque la que está en oferta es la de 12 y 256 me parece un dispositivo que vamos yo me lo compraría sin pensar y es que en ese precio yo creo que a día de hoy en el mercado no hay nada ni que se le acerque si seguimos bajando nos vamos a encontrar tanto por Poco como por Redmi como por Xiaomi tres dispositivos que están en torno a los 400€ es verdad que oferta por aquí y oferta por allá pero por lo que he estado viendo también parece algo continuado sobre 400€ tenemos el Poco F5 tenemos el Xiaomi 13 Lite y el Redmi Note 12 Pro Plus que sería el que yo directamente descartaría en comparación con los otros dos y luego entre el Poco F5 y el Xiaomi 13 Lite sin duda yo particularmente habiendo probado el Xiaomi 13 Lite bastante a fondo de hecho de ese creo que también hice mes de uso y que tenía muchas esperanzas en el apartado fotográfico y luego me dejó por las características pintaban muy bien pero luego no me dejó una buena experiencia tenéis la review en el canal no me dejó el sabor que yo me esperaba sinceramente pensaba que por el precio que tenía y viendo las características de lo demás pues vendría a plantarle cara a este Poco F5 pues sinceramente no es verdad que puede que en el apartado fotográfico sea un poquito mejor pero es que luego tenemos mejor procesador en el Poco F5 con el 7 Plus Gen 2 en lugar del Gen 1 tenemos tecnología de almacenamiento y de memoria RAM superior en lugar de UFS 2.2 y LPDDR4X tenemos UFS 3.1 y LPDDR5 para almacenamiento y RAM y luego tenemos más batería estéticamente pues bueno el que te pueda gustar más es verdad que Xiaomi 13 Lite en este sentido es un poquito más compacto más ligero y a mí particularmente me puede gustar un poco más pero si tuviera que elegir entre uno de los dos yo sin duda me pillaría el Poco F5 me parece un teléfono algo más redondo y en este precio pues si te compras Xiaomi 13 Lite no me parece mala compra pero ya os digo que a mí me dejó un poquito de sabor agridulce por el tema de que el apartado fotográfico no me dio tanto como yo me esperaba por el precio y por las características que tenían cuanto a cámara sin embargo el Poco F5 en este precio a mí sí que me cuadra más pues sería el que yo me compraría por debajo de esto nos encontramos un surtido impresionante de teléfonos porque en estos rangos de precio y entre ofertas y tal hay un montonazo de Xiaomi Poco y Redmi pero hay uno que destacaría yo particularmente y que he llevado muy a gusto y es el Redmi el Redmi no perdón el Poco X5 Pro este dispositivo viene con panel de 6,67 pulgadas de tecnología AMOLED a 120 Hz Snapdragon 778G que nos da una puntuación por encima de 600.000 puntos en AnTuTu es decir vamos a tener un buen rendimiento 5000 mAh de batería y tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles aquí yo particularmente ya os digo hay varias opciones de hecho estaría también el Redmi Note 12 que ese sería su precio oficial pero que lo voy a poner por debajo ahora porque también está en oferta en 199€ lo mismo no sé lo que durará la oferta pero bueno estas ofertas suelen ser bastante ya os digo a largo plazo y es que por debajo del Poco X5 Pro que ya os digo para mí en torno a los 300€ o un poquito por debajo sería el que me compraría porque además la experiencia es buenísima estaría y ya por último el Xiaomi perdón el Redmi Note 12 versión 5G este teléfono en 199€ ya te viene con pantalla AMOLED ya tenemos audio estéreo y es un teléfono que tiene buena pinta y que por 199€ me parece una muy buena opción y creo que ya más o menos es que ya por debajo son teléfonos pues esto de pues que queramos utilizar básicamente para redes sociales y poquito más esto ya aquí no hay que liarse demasiado el que más o menos te cuadre económicamente pero más o menos en los rangos que os he comentado creo que las mejores opciones después de todo lo que yo he probado que más o menos ya os digo ha sido todo son los que os he dicho me parecen teléfonos que nos van a dar buen resultado en prácticamente todos los apartados y son los que yo elegiría si tuviera que recomendarle a alguien o si yo particularmente me fuese a gastar esa cantidad de dinero en un dispositivo así que nada no largo más el vídeo era simplemente pues esto una especie de guía desde mi experiencia para que os pueda servir a vosotros a la hora de comprar un teléfono si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like puedes suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias!